Sergio Pérez finalizó en la decimoprimera posición en la segunda práctica libre del Gran Premio de China Tercera fecha de la temporada 2018 de la Fórmula 1 Fue un salto hacia adelante respecto a lo hecho en la tanda matutina Por lo pronto el mejor tiempo fue para Lewis Hamilton de Mercedes Pues como ven que en la Liga Premier se rehusan a la tecnología Rechazaron de manera unánime 20 votos en contra, 0 a favor para el video arbitraje la próxima temporada Los ingleses son de que yo hago las cosas a mi manera Ellos son los primeros que empezaron a poner un doctor para conmociones Como que la Liga Premier se siente también muy especial Que ellos saben hacer las cosas y que nadie les venga a decir Gracias John Sergio Ramos no recibirá castigo por estar en el túnel de los vestidores La UEFA no abrió expediente para investigar este tema Creo que si le tocaba al menos un partido a Sergio Ramos Así que podrá estar en los dos juegos contra el Bayern No hemos hablado de ese tema Tenemos también que entrar a lo que dijo Pedro Caicinha Escuchemos a León Lecanda, ¿cómo estás León? Saludos Ciro, un abrazo a todos desde la terminal aérea El aeropuerto donde ya se ha ido Cruz Azul A su viaje de esta jornada Un partido fundamental como lo ha dicho Pedro Caicinha Contra los Tigres Decía por varias cosas Una porque la máquina tiene más de 10 años sin vencer al conjunto felino En el estadio universitario en el volcán Dos por la situación de que tiene ya más de un año Tigres El equipo de Ferresti sin derrota ahí Y número tres Porque decía ellos van a querer amarrar la clasificación contra nosotros Y evidentemente nosotros nos jugamos tres finales Los nueve puntos necesita Cruz Azul para seguir aspirando a Ligia Escuchemos a Caicinha Yo desde mi punto de vista cuando he hecho la presentación he dicho que estaba en un grande Y lo que identificaba un grande era la historia, los títulos y la afición Los títulos por ahí van La afición creo que también la tienen, no sé si tanto hay números que tienen los demás cuatro grandes Pero la historia tú no la puedes comprar, tiene que ser día con día Entonces se tienen los mismos números de aficionados Títulos ya van ahí Pero la historia va a necesitar un poquito más de tiempo O sea tú no puedes ser un equipo grande de un día para el otro Que lo que te comportes como tal, que tengas una estructura como tal Y que eso se plasme en la cancha en lo que son los trofeos Eso es otra cosa Pero desde mi punto de vista llamar grande necesita y requiere que tengas los tres sí o sí Pedro Caicinha y sus puntos de vista, León adelante Sí, ese es el punto de vista de Pedro Caicinha La opinión sobre si Tigres debe ser considerado un club grande o no Y en ese sentido él mencionaba que la historia es lo que todavía le hace falta al conjunto felino Mencionaba por afición y por títulos ahí andan pero todavía la historia no Y ojo porque Martín Cauterucho aunque no ha podido marcar gol en todo el semestre Mi querido Ciro, compañeros Va a ser titular este sábado contra Tigres Fue el único junto a Jesús Corona que confirmó Caicinha en el once inicial Y eso indica que lo más probable es que repita el once de la victoria sobre Lobos Guap Y que por lo tanto más allá de haber recuperado tanto a Felipe Mora como a Francisco Silva y a Walter Montoya Estos tres elementos, los dos chilenos y el argentino, están en la banca Así que vamos a esperar para Cruz Azul, son nueve de nueve lo que necesitan para llegar a veinticuatro puntos Y seguir soñando con esa clasificación, cierran el torneo ante Tigres, Monarcas Morelia y Veracruz Una clasificación que hoy no merecen Saludos Leon, muchas gracias Gracias, hasta luego Cauterucho, ojalá de verdad algún prospecto de la cantera cementera reciba tantas y tantas oportunidades Tantos minutos de juego como ha recibido este futbolista A menos que no tengan, que no tengan prospectos con ciertas condiciones Y todo este tema de la grandeza, hablabas Alex al principio Creo que no es momento de hablar de ese tema Porque cuando has ganado tres partidos, llevas quince puntos, eres decimocuarto en la tabla general Pues el proyecto actual de Cruz Azul ha abonado muy poco a la desgastada, erosionada grandeza de Cruz Azul Aunque si hay generaciones, tú creciste yéndole al Cruz Azul, ¿no? No, pero no tiene nada que ver, o sea, llevan veinte años y medio sin ser campeones Pero si hay unas generaciones que consideran al Cruz Azul uno de los equipos No es, es un equipo grande, sí, pero que has sumado en los últimos veinte años para ser más grande ese equipo Por eso hablo de grandeza desgastada Y el proyecto actual lo ha sumado mucho Y Caixinha defiende Cruz Azul, un equipo grande, cuando él no ha cooperado en nada para esa historia Eso me refiero Ahora, dice tres cosas Afición, Tigres la tiene Títulos, ya tiene seis, está dos de Cruz Azul Y pronto lo puede alcanzar, y rápido Y la otra historia ¿A qué se refiere con historia? Número de años, fundación Tigres es de mil novecientos sesenta Si cincuenta y ocho años de historia O sea, cuando la gran década de los setenta de Cruz Azul, Tigres ya existía ¿A qué se refiere con historia? Tiene historia Cincuenta y ocho años no es Ese qué, de setenta para arriba De ochenta para arriba Que cotemos ¿Qué significa en este caso para Pedro Caixinha tener historia? Si haces un censo hoy en día a todo el país con lo que ha logrado últimamente Tigres Si está en el debate, si es grande ¿Quién tendría más aficionados hoy a nivel nacional? Cruz Azul o Tigres? Cruz Azul Pero ahí, eh Cruz Azul Pero cada vez más niños con Tigres Varios niños que empiezan a ir con el ganador Tiene que ser un proceso De Murrieta No, pero a ver, para ser considerados son cuatro grandes Y platicaba entonces de la historia que la tiene Totalmente de acuerdo La afición, no hay duda Pero es una afición que está muy concentrada en Monterrey Ahorita empieza a crecer un poco Pero no me digas que has visto en la Ciudad de México A mucha gente con la playera de Tigres O en la ciudad de Guadalajara con la playera de Tigres Creo que ese proceso está Y va a empezar a construirse con los títulos que están manteniendo Pero Cruz Azul tiene más fanáticos que el conjunto norteño Vaya Ha sido un equipo Y que no se nos enoje el local No, yo vivía ya seis años Y conozco perfectamente bien cómo funciona el negocio allá Y la gente es muy apasionada Y está creciendo, qué bueno Y sí considero que es uno de los grandes Pero no tiene más afición que Cruz Azul Y está dos títulos abajo A mí se me hace muy anticlimático entrarle a este tema De medición de grandezas Cuando llevas veinte años sin ganar un campeonato Cuando apenas vas en el lugar catorce Cuando llevas cuatro meses en el club No creo que vaya por ahí Manu Martín, siempre es un gusto saludarte Manu Bayern, Múnich contra Real Madrid Nos entregó el sorteo ¿Cómo se recibió esta noticia en la capital española? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues se recibió en cierta medida bien Obviamente el Real Madrid quería la Roma Pero el hecho de que no les haya caído el Liverpool Que era el más temido No por tanto el equipo sino por el técnico Por Jürgen Klopp Un técnico que tiene cogida la medida al Real Madrid Jugar frente al Bayern a doble partido Es una cosa positiva para el Real Madrid Por lo menos en los últimos años Desde esa semifinal de 2012 Siempre que se ha enfrentado Donde cayó en la tanda de penales Siempre que se ha enfrentado al Bayern de Múnich El Real Madrid ha acabado a la postre Siendo campeón de la Champions Por lo tanto se ha tomado de una manera positiva Y con una sensación de esperanza De poder estar por tercer año consecutivo en la final Luego si analizamos el fútbol de uno y otro equipo A lo mejor la cosa no es tan positiva Pero de salida la gente está contenta con el sorteo Manu, el tema de todas las historias Que va a envolver a esto Desde luego será para muchos la final adelantada Pero todo lo que incluye Lewandowski, Genkes, etc. Lo hablábamos desde la mañana Yo te quería preguntar sobre el tema Sergio Ramos ¿Cómo lo ha tomado el Real Madrid? ¿Cómo lo ha tomado la UEFA? ¿Y por qué se ha salvado el central? Que al final estaba prácticamente a nivel de cancha ¿En qué quedó todo esto? Un Sergio Ramos que es clave Ya vimos cómo sufrió el Madrid con Vallejo y Varane A que esté el capitán Cambia mucho la saga Ante Lewandowski, Robben, Müller, James y compañía Pues se ha habido como un suspiro de alivio Cuando Emilio Butragueño esta mañana Nada más terminar el sorteo Confirmaba ya desde Nihon Que la UEFA le había dicho que no iban a entrar Y no se iba a abrir expediente a Sergio Ramos La clave, un peldaño Simplemente un peldaño No estaba a ras del terreno de juego Estaba en el túnel de vestuarios Un peldaño por debajo del terreno de juego Le había avisado el delegado de campo del Real Madrid Mejía Dávila Que es un colegiado histórico Un árbitro histórico en España Fue internacional Arbitró bastantes finales en Europa Y ahora es el delegado de campo del Estadio Santiago Bernabéu Y le avisó Y se ven las imágenes que le avisó Y que se tenía que marchar de allí Bueno, el hecho de que no haya pisado campo El miedo que había Era que se comparara con el caso de Xavi Alonso En aquella final de Lisboa Que estaba sancionado Se quedó en la grada Con el gol famoso de Sergio Ramos En el 93 saltó a la cancha Y eso le impidió jugar posteriormente La final de la Supercopa Una final que fue dos días antes justo De que anunciara su marcha al Bayern de Múnich Bueno, en el Real Madrid hay alivio La necesidad de Sergio Ramos Más allá Que estoy de acuerdo contigo, Alejandro De lo que impone en el terreno de juego Como central Sergio Ramos Es el liderazgo La capitanía El hombre que se echaba de menos el otro día Cuando la Roma Mejor dicho, cuando la Juve Se había puesto ya 0-3 Ese tipo de jugador Capitán Y además líder del equipo Que es capaz de motivar Desde dentro del campo Eso es una cosa que echó de menos El otro día el Real Madrid Y que en esta ocasión No lo va a echar de menos Hola Manu, ¿cómo estás? Te mando un fuerte abrazo Para preguntarte De los cuatro equipos Que están en semifinales de Champions ¿Quién es el que mejor fútbol Está desempeñando Desde tu punto de vista? El Liverpool Sin duda Por lo menos el más uniforme El más lineal El que sabe a lo que juega El que ha llegado Jürgen Klopp Y ha impuesto un estilo de juego Y sus jugadores le entienden Y lo practica Ya sea en la Premier O ya sea en la Champions Puede tropezar Puede perder partidos Pero al final Se sabe a qué juega Este Liverpool Si analizamos los otros tres La Roma es capaz De lo mejor y de lo peor Marcarse goles en propia puerta Y estar prácticamente apeado Y cuando se motiva Eliminar a todo un Fútbol Club Barcelona Que seamos justos Más que ganar la Roma Pierde el Barcelona Esa eliminatoria Y en el caso Del Bayern de Múnich Yo sigo viendo Un equipo ya veterano Ya un equipo Que no se mueve Con esa Con esa sensación eléctrica Con esa velocidad Sobre todo en ataques Son jugadores peligrosos No hay que dejarles mucho espacio Pero si hablamos de edad Están todos por encima De los 30 años Y tienen que apoyarse demasiado En Arturo Vidal Que ya sabemos cómo es Días buenos Días malos Su carácter En James Rodríguez Que vendrá muy motivado Al Estadio Santiago Bernabéu Y a lo mejor En Javi Martínez Pero creo que De los cuatro Respondiendo a tu pregunta Me quedo con el Liverpool Y me encantaría Una final Real Madrid-Liverpool Porque sería A un solo partido Una de las grandes finales Que podríamos ver Sería excelente Además por el estilo Del equipo De Jurgen Klopp Atlético de Madrid En la Europa League Va a jugar contra el Arsenal El Arsenal Manu se juega Todo su capital En esta competencia Por lo mal que va O por lo lejos Que está De las posiciones De privilegio En la Liga de Europa Y el Atlético de Madrid Con un Oblak en grande Ciertamente Pero con una plantilla Muy corta ¿Cómo fue tomada Por los colchoneros Esta confrontación? Mal Mal porque no lo querían Mal por ese argumento Que acabas de poner tú En la mesa Bengar sabe que O Europa League O nada Y nada significa Quedarse incluso Fuera de las posiciones Europeas En la Premier Y quedarse En lo que podría ser Su última temporada Ya definitivamente La caída definitiva Mal por una plantilla Realmente corta En el Atlético de Madrid Una plantilla Que a esta hora Para el partido del domingo Tiene apenas 13 jugadores Con los lesionados Ahora mismo Simeone tiene que echar mano De las categorías inferiores Y hay un argumento Que no sé yo Si es superstición Porque cuando hablas Con el Cholo Te lo explica también Que yo ya empiezo A pensar que no es superstición Y es el hecho De que juegan El segundo partido En Iba a decir En el Vicente Calderón En el Wanda Metropolitano Juegan en casa El Cholo El Cholo no quiere jugar Nunca El segundo partido En casa Sobre todo Cuando las eliminatorias Son de semifinales Y la cosa se pone Muy seria Y muy rígida El Cholo dice Que el que juega En casa El que El visitante Del segundo partido El que juega Fuera El segundo partido Tiene una ocasión Doble Ahí está El otro día La Juve Con un gol Empataba la eliminatoria En goles Pero como lo había marcado En el Bernabéu Se hubiera llevado Se hubiera plantado En semifinales El Real Madrid Lo pudo enmendar Con aquel penalti Del que ya hemos hablado Demasiado Por lo tanto Se lo han tomado mal Creen que hay demasiadas Cosas en contra Pero aún así Hay confianza En este Atlético de Madrid De llegar a una nueva final De Europa League Perfecto Manu Siempre un gusto saludarte Y mucha suerte Para el Sporting de Gijón Que aguante Ya era hora Que lo dijera Somos líderes Vamos a por ello Gracias a Manu Martín Saludos hasta La capital española Algo que quieran agregar De el sorteo A la Madrid Ah no verdad No no Preguntaste No bueno No bueno Tú no te hagas también No pongas cara de que no No bueno Yo yo pues Perdón Yo hasta no ver Baravísimo Para el Real Madrid Si está muy bravo El clásico de Europa Partido 25-26 En la historia Como se han enfrentado Pero coincido con Manu En que este Bayern Está un poco más lento Es la palabra Y me parece que Lo ilustra Con Ribery y Robben Así como tú Me comentaste la vez pasada Que veías también Más lento el equipo Del Bayern Múnich Ribery tiene 35 Robben tiene 34 Lewandowski También está arriba De los 30 Pero sigue siendo Uno de los mejores Delanteros del mundo Así es de que Abusados Abusados con eso Nada más entonces Bueno Vámonos entonces Hasta Dallas Texas Con el marqués De Arlington Y balnearios Circunvecinos Carlos El Tapanava Despídalo con un beso Diría también El querido Sonia Larcón Bien recordado A Des Bryant Hoy punto final A su trayectoria Adelante Tapa ¿Qué tal Ciro? Qué gusto Saludarnos Y como bien lo dices Hoy ni siquiera Le dieron la oportunidad De negociar O renegociar De reducir su salario Como se esperaba En esta muy especulada Y anticipada reunión Con el dueño Que simplemente Abrió la puerta Le dio un abrazo Le dijo Esto no es personal Pero estás despedido Y de inmediato Hizo Su disclaimer Él echó la culpa Que varias voces Dentro del equipo Ya no lo querían Le hace claramente Jason Garrett Yo recuerdo Que después del último Partido en casa De la temporada anterior Contra los Seattle Seahawks Cuando soltó un balón Entregó otro De los números Decía Garrett A quien lo quisiera escuchar Para eso está pidiendo La pelota Cada vez que hay una jugada No está produciendo ¿No? Yo creo que les costó A él A Will McClane Que es el gerente sin título Y a Stephen Jones El hijo de Jerry Jones Prácticamente tres meses Convencer a Jerry De que lo despidiera La razón más importante 16.5 millones De dólares Contra el tope salarial Para un receptor Que realmente hizo La mayor parte De sus estadísticas En sus primeras cinco temporadas Las últimas dos Ya sin Tony Romo ahí Y con Doug Prescott Nunca logró Esa conexión Y es un hecho Que los Cowboys Están apostando Por Doug Prescott Y no descartemos Que además de los dos receptores Que ya firmamos Traigan a alguien más En la primera ronda Del draft colegial Ellos tienen el ojo puesto Claramente en Calvin Riley Y no descarten De acuerdo a varias fuentes Que incluso vayan a intentar Subir en el draft Si creen que se los van a ganar Tapa John Buenas tardes ¿Dónde crees que acabe Des Bryant? ¿Qué está sonando? Porque siempre Cuando tienes talento Aunque seas berrinchudo Alguien tiene urgencia De receptor Y yo creo que van a ir Por Des Rápido En las próximas 72 horas Deo, tienes Tienes toda la razón John De hecho Ya varias docenas De jugadores Se pronunciaron en Twitter Diciéndole Ven y acompáñanos Entre ellos Algunos de la división Este de la conferencia Nacional Des Bryant Lo dijo claramente Hace un rato A la única reportera Que le ha dado Entrevista Del canal de la liga Que su prioridad Aunque sacrifique dinero Es la división Este Él quiere venir Y enfrentar a los Cowboys Dos veces por año Él mismo escribió En su cuenta de Twitter De esto ya se volvió personal Creen que ya no tengo Habilidad y talento Ya nos veremos Por un lado Por otro lado Si toma una decisión Inteligente Y a su edad Y después de lo que Le ha sucedido Él tiene que buscar Un equipo Que tenga un coreback Que le lance el balón Con el tipo de pases Que lo hacía Tony Romo Es decir Sin tanta separación Que pueda tirar Al hombro externo Y que le dé la oportunidad De ganar partidos Por ejemplo Ahí están los Green Bay Packers Ahí está Baltimore Quien además Acaba de firmar A Michael Crafter Y sería una dupla Fabulosa Los dos se conocen Son residentes de Dallas Ambos Y hay quienes creen aquí Que su agente Que ni siquiera Lo acompañó hoy John En la junta Con Jerry Jones Debería de llamarle A los New England Patriots Que también quizá Tienen por ahí Dolencia de receptor Porque eso le daría oportunidad Que casi se pelear en un mall Porque le dijeron que Se subiera a los pantalones Y que los cabos Y que los cabos Le sacaron la tarjeta amarilla Fuera de eso No ha tenido problemas Extracancha Para su buena fortuna Ahorita que va a empezar A buscar empleo Perfecto Tapa Muchas gracias Despedimos al público Que nos acompañó hoy En Radio Fórmula Los esperamos mañana Si o no Tapa Nada más Porque nos tenemos que ir ¿Lo van a extrañar en Dallas? Si Bueno Yo creo que Ya no Muchas gracias a Carlos Nava Y vamos a ir con el box Los gigantes de Nueva York Con Odell y Eli Uff Imagínate eso nada más ¿Es que le ven todo ese escenario De hacer ruido en la Gran Manzana? No sé Me late ¿Cómo está este tema Salvador Rodríguez? Te saludo también con mucho gusto Que El Canelo Álvarez Está en el hospital Cirugía ¿De qué se trata? ¿A qué se debe? Buenos días Buenas tardes ¿Qué tal? Muy buenas tardes Ciro Compañeros ahí Y en Radio Fórmula Bueno pues evidentemente Lo que haga Canelo Álvarez Antes, durante y después De la audiencia Va a ser noticia Y sí fue Se sometió a una cirugía Me decía la gente Del Golden Boy Promotions Que hoy fue operado Saúl Canelo Álvarez Pero Fue una cirugía Cosmética Se hablaba de por ahí Algún absceso de grasa Algo más estético Que en realidad Lo que trascendió Que fue Una artroscopía Con un problema En alguna rodilla Decían que no esperaban Mayores contratiempos Con esta situación Y Que Canelo Álvarez Podría estar Ya fuera del hospital Entre hoy y mañana Así que Descartaron ellos Que no era una artroscopía Que simplemente Era algún Absceso de grasa Alguna cirugía Cosmética Así le mencionaron En Golden Boy Promotions Cirugía cosmética ¿Y les crees Chava? Pues Es difícil En ese momento Me parece Que están Guardando demasiado A Canelo Álvarez Una artroscopía Según entiendo No es tan complicado O se es muy regular Entre los Entre los futbolistas Y no es una cirugía mayor Si había algún tema Ahí Bueno pues Aprovechará Canelo Álvarez Para aprovechar Este tiempo de descanso Obligado Que le va a dar La Comisión Atlética De Nevada Para recuperarse Pensando en que Pudiera volver En el mes de septiembre Pero Si fue una artroscopía O si fue el tema De De esta cirugía Cosmética O estética Que ellos mencionaban Bueno pues No debería ser Mayor problema Para Canelo Álvarez El tema es que si se ha guardado Mucha información Al respecto Y ha faltado un poco De claridad Sobre ello Gracias Salvador Te enviamos un abrazo Estoy muy bien Saludos Buenas tardes Gracias a Chava Rodríguez Bueno nos queda un minuto Señores Algo que quieran agregar Te relajaste un poco Con tu Toluca O sigues Tan tenso Como el arranque No ya relajado Ya pasó el programa Veo que ustedes dos Están tirando con todo Entonces Me ha dado tiempo De pensar en otras cosas Es con mucho cariño Yo sé que es con la monstruosa Como todos los viernes Ni es tiempo Como todos los viernes Pero Bien Toluca va por la liga Muy bien Algo que agregar Señor de la Rosa Murreta ya venga los viernes Sobre todo en las mañanas Ya para esta hora Como le haces Ya para esta hora No me escuchaste ahorita Buenos días Buenas tardes Salvador Ya no sabía ni que hora Era buenas noches Voy hablando Para que no grite yo Sigue hablando Sigue hablando Sigue hablando Sigue hablando Monday Night Football Bueno Que tengan un enorme fin De semana Ah como eres un payaso Procuna De pena ajena Disculparan ustedes De pena ajena Betito No se No se No se No se No se Gracias.